Amigos, compatriotas y compañeros adorados, no existe palabra más linda en el diccionario que la palabra libertad. Y este 28 de julio vamos a recordar toda una fiesta heroica de antiguos peruanos forjadores de nuestra libertad y de nuestra independencia. Ellos con todos sus sacrificios brindaron su vida y su familia entera por el bienestar de nuestro país, por el futuro de nuestros hijos y el futuro de nuestros nietos. Quiero desearles a todos ustedes que en esta fecha patria y que pasen un feliz día de la independencia, recordando a nuestros mártires, recordando a todos los que sacrificaron para que el Perú sea grande, tal como lo es ahora. Muchas gracias.